Jugar en el Barça ha sido el sueño de su vida Pero pocas veces confiesa que ese sueño empezó siendo una auténtica pesadilla Y literalmente estaba solo en la masía Su padre decía que no lo llevamos Aquello fue tremendo Empieza un viaje hacia la oscuridad Nadie está preparado para vivir algo así Una depresión Y lo mal que lo pasó Ya no nos dimos cuenta de la magnitud de la situación Las cuestiones del karma siempre dejan las cosas buenas a los buenos Ya desde el primer día se corre la voz entre los técnicos Iniesta es algo diferente Recuerdo que ya me había sentido a José Urola Y le dije, acabo de ver uno que es muy bueno Mejor que todos los que hemos visto en el centro del campo del Barça Pero este te va a retirar a ti En el momento justo El Iniesta La regala Messi, Messi para Iniesta, el chute Iniesta, gol Peter Cech, eso no lo voy a olvidar nunca Mi mano se queda a 18 milímetros del balón Único Todo jugador quisiera ser los goles que hizo él Dale con lo que quieras pero que acabe dentro Todos ya estamos de pie Estamos diciendo gol Gol, gol El Iniesta tenía esta cosa de los elegidos Marca digamos el gol más importante de su carrera Y le dedica el gol pues a su compañero, a su amigo Y que define muy bien la persona de Andrés Es inmenso Único Clase Fantástico Equilibrio Ejemplar Fenómeno Especial Una leyenda Una maravilla de persona Un mago Es Harry Potter con la varita Un illusionista En una palabra diría humanidad La honestidad Especial Como jugador y como persona también Mejor bailarín del fútbol que he podido ver Siempre he intentado ser una persona normal Dentro de que el mundo donde vivo pues es especial